Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto Pero Etana no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te piden salir, esperando un sí, esperando un quiso Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chay tú como DJ en los pascos Si quieres te lo digo en portugués, el guato de vosés Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los tontitos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Etana ya pensando en buscarte, yo cruzaré el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One, paso de cero a cien, contigo impresioné Y es que me envenené, yo ya no sé qué hacer Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, me hace el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Bueno, muy bien, pareció un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo es Somos increíbles Somos increíbles Ahí está, ahí, soy lo Somos increíbles Somos increíbles